La actriz Carmen Maura ha sido entrevistada por Mercedes Milá en televisión española y ha hundido por completo las políticas feministas de Irene Montero y el Partido Socialista. Asegura que están haciendo que los hombres cojan manía a las mujeres, porque el feminismo actual les ataca directamente y explica cómo conoce muchos casos de hombres que han sido acusados falsamente. Junto a Mercedes Milá estaba una de las apuestas más fuertes de talento joven de televisión española, Inés Errán, que es podemita hasta la médula y no se molesta en esconderlo. Las palabras de Carmen Maura le iban retorciendo a poco a poco el rostro. Y es que las verdades duelen y su cara era un auténtico poema. Os dejamos con la magnífica Carmen Maura, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Hay una cosa que no me gusta, que nos están tomando manía los chicos en general. O sea, este feminismo de ahora atacando a los hombres no me parece buena política. Inés. Gracias por ese pequeño pie en la puerta, Mercedes. No, a ver, creo que... O sea, no sé si lo que Carmen quiere referirse es que efectivamente no es... O sea, las políticas feministas yo creo que no pretenden que esto sea una guerra de sexos, ni muchísimo menos. Creo que un hombre que se considere feminista le empodera también, porque estás... Bueno, o sea, ¿quién no va a querer igualdad de derechos para todo el mundo, igualdad de condiciones? ¿No? O sea, y el resto de cuestiones creo que... Yo lo que estoy diciendo es que nos están tomando un poco de manía. ¿Qué, qué, qué? Dime, es que me interesa muchísimo. Yo es que conozco casos muy cercanos de hombres que han sido acusados de violencia y que no era cierta. Te quiero decir, yo lo que no me parece, lo de la agresividad no me parece nada positivo por ningún lado. Entonces, yo quiero que seamos iguales. Yo también. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.